4.51 minutos que van a cerrar la entrada de productos a República Dominicana. Dijo el ministro de Interior haitiano, luego se niega días después, pero después de muchas horas de que corra la bola. Y el mercado nacional se impide el paso de los haitianos un día, luego se les deja entrar como ocurrió ayer. Sin embargo, se despojan los haitianos que compran productos dominicanos. Las autoridades les quitan los productos y los lanzan a la basura. Hay que ser muy malvado, muy malvado. Gente que tiene una campaña contra la República Dominicana en el exterior, hablando de humanidad, hablando de sentimientos por gente muy pobre, de quitarle artículos que compran para negociar, para el suministro de otras personas también muy pobres en Haití. O sea, ese doble, triple discurso de la autoridad haitiana, que dicen una cosa hoy, van y otras dicen en Caricón, desuministan un dato en periódico, van a la OEA y dicen otra cosa. Es muy difícil, y yo siempre repito aquí la frase del presidente Medina, al presidente y cantante haitiano Martelly, de que vamos a mirarnos a los ojos, vamos a hablar con sinceridad, vamos a hablar de frente, porque es la responsabilidad de más de 20 millones de personas que están en la misma isla. Y así es muy difícil, ese victimismo permanente, esa actitud de víctima permanente, pero siempre puesto al alzar paso artero contra este lado de la isla. Y eso molesta y molesta mucho. Cristian, nos informa, por vía de un mensaje, la viuda de Blas Olivo, Raquel, viuda Olivo, que por cuarta ocasión se ha aplazado la audiencia para conocer las medidas de coerción contra los imputados o los sospechosos de la muerte del periodista, ¿no?, que ocurrió hace un par de meses, y ella expresa su preocupación, porque en cada ocasión generalmente surge una explicación tipo técnica, legal, pero realmente están esperando que se tome una decisión en este caso. Así que vamos a darle seguimiento al caso del proceso que se conoce contra los imputados, porque esto es un caso no solo de interés particular ni de una familia, es un caso de alto interés para el país. De hecho, está conectado al caso, el caso de Hope, y yo tengo una foto, la tengo desde hace varios días, no la voy a compartir en público porque es una foto muy grotesca, pero lo que habla este cadáver, más lo que dice Patología Forense, señor, está muy apartado de lo que puede ser un intercambio o un disparo por necesidad. El disparo por necesidad, él me va a matar, lo mato yo, me mata él. O sea, esta foto te habla de desde los ojos rotados hasta una aparente herida de ahorcadura, no digo que necesariamente lo sea. Y digo esto, y digo esto porque, señores, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República todavía le debe el informe al país de qué fue lo que ahí ocurrió. Cuando una persona intenta evadir la justicia y usted lo dispara en ese proceso de fuga, la gente hasta comprende que usted lo mate. Ahora, si usted entre a la celda como un cuerpo élite y lo mate, por delincuente que sea, en este caso, ¿qué es lo que yo creo? Lo mataron para que no... Vamos a continuar con ese tema, señor. Pablo, perdón. El maestro Jotis Santos ya está esperando. Muy buenas tardes, hasta mañana.